En este nuevo diálogo que nos convoca la Althusser, aquí están nuestros expositores, en este nuevo diálogo que nos convoca la Universidad de Playa Ancha, doctora en filosofía por la PUC de Valparaíso, académica del Departamento de Filosofía de la Upla y es directora del Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano, CEPLA, de la Upla, y directora de su revista, Cuadernos CEPLA. Sus líneas de investigación son la filosofía latinoamericana, filosofía francesa contemporánea y filosofía chilena. La exposición va a ser de una media hora y después los comentadores van a exponer unos 15 minutos. Le damos la palabra a Patricia. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación a participar de estos diálogos filosóficos, a los organizadores, a Claudia, a Rodolfo en particular, que me hizo esta invitación. Y bueno, lo que yo voy a exponer, también le agradezco a los comentadores, obviamente, lo que yo voy a exponer es un trabajo que he venido desarrollando en los últimos tres años y que tiene que ver con rescatar un corpus de textos de lo que yo denomino las otras voces en la filosofía chilena. Seguramente del pensador chileno que voy a trabajar no es del todo conocido por todos ustedes, bueno, pero aquí lo voy a presentar. Bueno, voy a dar lectura al texto para organizar el asunto. Bueno, una pequeña introducción. Los ejercicios teóricos desarrollados desde una matriz marxista en el ámbito de las ciencias sociales, de la historia y de la filosofía efectuados en la década del 60 del siglo XX tienen indiscutiblemente la huella del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, realizado el 56, un congreso donde, luego de la muerte de Stalin, la dirigencia del Partido Comunista de la Unión Soviética se ve obligada a redireccionar el rumbo del socialismo real. Tal congreso tuvo consecuencias para las discusiones y decisiones de la mayoría de los partidos comunistas del mundo, lo que puede ser visto hoy en día como una crisis del marxismo, toda vez que obligó a replantear no solo las políticas del partido, sino también implicó una mirada hacia los conceptos marxistas con los que los intelectuales desplegaron diferentes operaciones teóricas con las que se intentó fundamentar el acontecer político de sus respectivos lugares de enunciación. Este es el caso de la portentosa obra de Louis Althusser, obra polémica, incisiva, movilizadora, pensada con un profundo y me parece honesto sentido emancipador. Como lo sugiere Alejandro Lezama, no es posible leer a Marx sin una actitud activa, inquisidora, hacia la propia obra del autor del Capital. Lectura activa, decimos, que buscó poner sobre relieve registros teóricos que quedaron implícitos en la escritura de Marx. Ese sería el caso de emprender una lectura, en cuanto filósofo, de la obra de Marx, según lo declara Althusser en las primeras páginas de Para leer el Capital. Al respecto, Jacques Rancière entiende que la operación teórica fundamental que realiza Althusser en la segunda mitad de la década del 60 es aislar la racionalidad pura de la teoría marxista de la historia con el objetivo de otorgar un centro firme, científico, a la racionalidad de la práctica política de la época para que ésta no se extraviara en la ideología y no incurriera en los revisionismos siempre dispuestos a desviar la práctica revolucionaria. En este sentido, Rancière entiende que la teorización althusseriana constituye una inversión de la decimoprimera tesis sobre Feuerbach. El programa de Althusser, afirma Rancière, lo estoy citando, se trataba no de un arma para transformar el mundo, sino de una receta para interpretarlo. Eso está en la lección de Althusser. Por su parte, los intelectuales del Partido Comunista chileno, a través de sus filósofos, desarrollaron un trabajo reflexivo que correspondió también a una reacción al mentado Congreso, reacción signada por la contingencia de las luchas sociales en América Latina y en particular por los derroteros que comenzaba a perfilarse como la vía chilena al socialismo. En esta perspectiva, desarrollaré brevemente las tesis althusserianas que movilizaron reacciones teóricas en los filósofos chilenos. Me interesa mostrar casos de recurrencia teórica que hay que entender a partir de una meta-lectura de los textos. Por lo tanto, no se trata de establecer si hubo una correcta o incorrecta lectura de la obra de Marx por parte de Althusser y o de la obra del filósofo francés por parte de los pensadores chilenos. Por el contrario, lo que busco es poner sobre relieve un trabajo de producción teórica posible de ser analizada y comprendida a partir de su contexto de enunciación, lo que nos permitiría visualizar distintos modos en que operó el ejercicio filosófico en Chile. ¿Qué rutas abrió? ¿Qué marxismo fueron pensados? Primero, entonces, algunas notas sobre la operación teórica althusseriana. Segundo, la operación teórica de uno de los filósofos del Partido Comunista chileno, Sergio Buscovich. Marx, el acontecimiento teórico según Althusser. Una de las afirmaciones que Althusser sostuvo hasta su muerte es que la filosofía marxista, el materialismo dialéctico, es una expresión de la lucha de clases en la teoría, definición que se configura como una consecuencia directa de la revolución teórica que implicó la fundación de la ciencia de la historia operada por Marx. En efecto, en la década del 60, Althusser afirmó que los filósofos no habrían atendido suficientemente a tal acontecimiento y que él entenderá como un ajuste de cuentas de la filosofía con sus conceptos y sus problemas y que él leerá bajo la figura de la ruptura y la discontinuidad. En ese sentido, una filosofía marxista requiere de una lectura de los textos de Marx que dé cuenta del movimiento de producción teórica de su autor, esto es, del modo en que Marx se enfrenta a los conceptos y las categorías de su universo discursivo para subvertirlos y, finalmente, para inaugurar perspectivas de análisis totalmente nuevas. Así, para Althusser, el Capital es una obra donde se inaugura una nueva ciencia, una que rompe con lo que Marx había pensado en sus obras anteriores y que filosóficamente se expresa como una ruptura con la problematización y con las categorías de la filosofía idealista burguesa de Cuño, Hegeliano, Foyer, Bachana. Por ello, sostiene, abordar el Capital como filósofo supone la pregunta por la mutación epistemológica en su objeto de estudio, su teoría y su método, respecto de todo el saber anterior tanto en economía, en filosofía como en historia. Particularmente le interesa a Althusser mostrar la ruptura marxiana con la noción de historia heredada de la tradición idealista hegeliana, lo que se expresará con la siguiente sentencia El verdadero movimiento de la historia es sin sujeto. Lo cito, el texto de la historia no es un texto donde hable una voz, el logo, sino la inaudible e ilegible notación de los efectos de una estructura de estructuras. La historia es un texto que se escribe siempre desde la opacidad de las estructuras de dominación. Allí no hay sujeto, este es ya siempre un resultado de la puesta en operación de la ideología. Lo que propone Althusser, recogiendo con ello los señalamientos del psicoanálisis, es ubicar un lugar anterior al de la conciencia para pensar la historia, el movimiento puro, ciego podríamos decir, de la lucha de clases. Eso es lo que Marx descubre, el lugar siempre anterior de la estructura, su anticipación al movimiento de la conciencia y por lo tanto el verdadero lugar de la ideología. Lo que hace Marx, afirma Althusser, es darse cuenta que la economía clásica responde a una pregunta que no ha sido directamente formulada y por lo tanto el capital es la correcta formulación de la problemática que enmarque las respuestas que ya han sido anticipadas por la ciencia económica. Entonces, la producción teórica de Marx en el sentido althusseriano tiene que ver con la introducción de una novedad teórica, con la identificación de un nuevo objeto y con la formulación de una nueva problemática que rompe con los análisis vigentes y que filosóficamente rompe con la dialéctica hegeliana. Por esa misma razón, para Althusser, la verdadera filosofía marxista no es aquella que se formule en los textos de juventud, sino aquella que se encuentra en el capital donde opera la ruptura epistemológica fundamental respecto del objeto de estudio del método. Así, los conceptos, pero sobre todo la manera en que se trata una problemática es totalmente nueva, ya que no se comparten los supuestos teóricos e ideológicos anteriores. La ruptura epistemológica supone para Althusser cambiar la base teórica con la que se piensan ciertos problemas. Eso es lo que denomina una revolución teórica. Cito, el acontecimiento teórico en la ciencia de la historia y en la filosofía. Se trata, dicho de manera fuerte, de producir, descubrir un nuevo objeto para la teorización. Así, plusvalor, lucha de clases, capital, son los conceptos representantes de un nuevo sistema teórico. A ver, el concepto de contradicción y sobredeterminación. La lectura estructuralista de Marx que propone Althusser se configura a partir del concepto de sobredeterminación, el que, a su vez, es formulado desde una atenta lectura de las tesis de Mao acerca de la contradicción. Son estos señalamientos los que, para Althusser, permiten pensar materialmente la configuración del todo social, esto es, no incurrir en una metafísica de corte idealista y o empirista. Con ello, Althusser fundamenta su concepción de la ciencia como un ejercicio de producción teórica que también está inserto en la red de estructuras de dominación, por lo que la tarea fundamental del científico es identificar y comprender cómo opera la contradicción en la configuración del todo complejo. Así, la idea de complejidad entiende que en toda formación social operan contradicciones principales y secundarias, y además, en cada contradicción hay también un aspecto principal y uno secundario. Hay complejidad porque hay relaciones de contradicciones principales y secundarias a partir de las cuales se constituye un todo unitario que alcanza su unidad en vista de la relación de superposición jerárquica de unas contradicciones sobre otras. Althusser entiende que es la categoría de todo complejo la que permite entender la diferencia radical entre el concepto de todo hegeliano y el marxiano. Para Hegel se trataría de un todo simple donde las diferencias internas son a la postre indiferentes en vista de la integración conceptual. Para Marx, en cambio, se trataría de un todo complejo donde las diferencias internas son la causa inmanente de la complejidad, esto es, de la diferencialidad y singularidad del todo. Así, la producción como primera contradicción está a su vez determinada por la contradicción secundaria, las relaciones sociales de producción. La primera funda a la segunda, pero éstas a su vez determinan a la primera. La complejidad tiene que ver con entender el movimiento, las distintas contradicciones y sus relaciones recíprocas en lo existente. Eso es lo que significa que la producción sea social. Para elthusser, comprender en su profundidad la idea de complejidad a partir de la distinción de esferas contradictorias, su condición principal y secundaria en el movimiento de la totalidad, es lo que formalizará bajo el concepto de sobredeterminación. Esta es un concepto que designa las condiciones de existencia del todo social a partir del movimiento desigual de las contradicciones y sus esferas, las relaciones de contradicción entre sí y también sus relaciones con el todo, distinciones que serán formalizadas bajo la categoría de infraestructura y superestructura. Para elthusser, Marx, siguiendo en esto a Hegel, entiende que pensar lo concreto supone un trabajo analítico del conjunto de dimensiones que determinan lo que ha venido a ser. En ese sentido entiende que los individuos operan como un soporte, trager, de las múltiples determinaciones. Althusser pondrá sobre relieve esta noción y la opondrá a la tematización antropológica y racionalista moderna en el sentido de entender que los seres humanos concretos no son conciencias puras o autónomas, sino, antes bien, son soporte de múltiples determinaciones por los que el sistema se autorreproduce. En ese sentido, es la estructura la que asigna lugares y modos de conciencia. De ahí se entiende la sentencia althusseriana. La ideología interpela a los individuos como sujetos. La ideología es lo que pone a actuar a los individuos, es lo que los pone en el espacio social y, finalmente, el modo en que se lleva efecto la reproducción del sistema de relaciones sociales de un determinado modo de producción. El anti-humanismo teórico. Althusser plantea que la principal ruptura epistemológica de Marx es la ruptura con el humanismo, la comprensión del mundo a partir de la idea de hombre cuya praxis se atribuye al despliegue de una esencia. Para Althusser, Marx entiende que el humanismo en filosofía opera ideológicamente, esto es, como una, lo cito, representación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Por ello, se trata ahora de pensar científicamente en los términos, esto es, conocer sus determinaciones esenciales, indagar en sus contradicciones internas. Es lo que habría hecho Marx en el lapso de un lustro entre 1840 y 1845, cuando rompe primero con el racionalismo liberal de cuño kantiano fictiano, y en segundo término, cuando rompe con el antropologismo de cuño foyerbachiano. En fin, lo cito, cuando rompe con toda teoría que funda la historia y la política en la esencia del hombre. Se trata de una ruptura teórica interna del propio Marx con los conceptos de alienación, esencia humana, sujeto, que van siendo reemplazadas por otros, formación social, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, lo que supone para Althusser no solo un cambio categorial, sino fundamentalmente el advenimiento de una nueva teoría, la teoría materialista de la historia desplegada íntegramente en el texto de la ideología alemana, obra en la que la historia es expuesta a partir de la configuración de formaciones sociales y donde los individuos son pensados a partir de las relaciones sociales de producción. Para Althusser, con la ideología alemana, se acabó el humanismo. Ya no es el hombre el que es pensado. El problema de la historia es puesto definitivamente en otro registro que abre un campo problemático nuevo. Lo interesante para Althusser de entender estas transiciones y rupturas teóricas de Marx es comprender cómo opera el campo de lo ideológico. También en la teoría, la ideología burguesa operando como un humanismo teórico con el que Marx rompe instalando una revolución teórica que se expresa en la inauguración de la ciencia de la historia. Nuevo continente científico a partir de Marx, según Althusser, que es nuevo porque implica una ruptura radical con la orientación idealista y universalista de la historia y la filosofía burguesa. El Capital es un texto donde Marx piensa en términos materiales la reproducción de la totalidad. Para Althusser se trata de un texto donde definitivamente se haya superada la problematización en términos antropológicos. Así, Capital es un concepto formal que da cuenta de la articulación siempre contradictoria del valor a partir del análisis del movimiento de los distintos sistemas estructurales, el modo de producción y las relaciones sociales de producción. En esta óptica se ha superado la visión moderna idealista del homo economicus para dar paso a la comprensión de un modo de producción desde la estructura que lo produce. Althusser enfatiza que los análisis de Marx son la explicación de la presentación de la estructura en sus efectos a partir de su eficacia. Bueno, hasta ahí algunas de las tesis althusserianas que son las que van a estar recogidas de una manera crítica en lo que voy a presentar ahora, que son las ideas del filósofo Buscovich. El marxismo entonces en la filosofía chilena. La relación del pensamiento humanista con la obra de Marx ha sido un terreno de disputa intelectual e ideológica que marcó los desarrollos teóricos de filósofos y científicos sociales durante el siglo XX. En particular en América Latina, tal disputa puso sobre relieve procesos teóricos diferenciadores de la tradición europea y soviética, estudios que han tenido el propósito de historiar y analizar la germinación de un marxismo latinoamericano. De manera particular, en la filosofía chilena de la década del 60, advertimos la configuración de un pensamiento marxista que va adquiriendo su especificidad discursiva en directa relación con el lugar desde donde se le enuncia. Así es necesario reconocer un pensamiento marxista claramente militante, desarrollado fuera de la institución universitaria, al abrigo de centros de estudio ligados al Partido Comunista Chileno. Por otro lado, reconocemos un pensamiento marxista académico desarrollado al interior de la institución universitaria, principalmente de la Universidad de Chile. En el primer caso, reconocemos la figura de Sergio Buscovich, Osvaldo Fernández, Bolo de Teitel, entre otros, como los intelectuales orgánicos del Partido Comunista Chileno, que se abocaron a la tarea de desarrollar un marxismo que permitiera pensar las condiciones de posibilidad de realización del socialismo por una vía distinta a la Revolución Armada. Tal marxismo se reconoce heredero de la tradición del marxismo heterodoxo formulado por Mariátegui, y también se reconoce como un marxismo entendido como un humanismo absoluto y como un historicismo absoluto en una clara óptica gramsciana. Por otro lado, al interior de la Universidad de Chile, reconocemos la figura de Juan Ribano para quien la obra de Marx, y específicamente las obras dedicadas al problema de la enajenación, se constituyen en el horizonte categorial con el cual formular una crítica al modo en que se cultiva la filosofía en Chile. Lo que nos interesa poner de manifiesto son las irrupciones conceptuales posibles de advertir en un espacio, en tiempo espacio acotado, de tal manera de poder analizar los procesos de resignificación y crítica que estas irrupciones suscitan. Lo que nos importa poner sobre relieve es que el pensamiento marxista en la filosofía chilena es un tema necesario de abordar en la complejidad de sus voces, en la singularidad de sus torsiones teóricas y prácticas. Así, aquí nos concentraremos en una de sus voces, la de Sergio Búzcovich, filósofo de formación, profesor universitario de la ciudad de Valparaíso. En la década del 60, formó parte de los intelectuales orgánicos del Partido Comunista Chileno. Es autor de una vasta obra difundida en ensayos, artículos, entrevistas, en las que trabaja distintos tópicos, desde discusiones filosóficas y políticas, hasta crítica literaria y estética en general. En la década del 90, cuando es reincorporada a la universidad después de su exilio, se concentra en difundir y estudiar la filosofía latinoamericana y en ese contexto de investigación escribe importantes ensayos con lo que es testimonio de la historia reciente de Chile. Lo elegimos a él porque efectivamente se inscribe como una de las voces que se siente interpelada a tomar posiciones teóricas en vista de objetivos prácticos. Sostengo que la escena altuseriana es la que gravita de manera fundamental en la filosofía de raíz marxista que se ensayaba en Chile, particularmente entre los intelectuales ligados al Partido Comunista Chileno. En efecto, el PC chileno en el 67 decide fundar el Instituto de Investigaciones Marxistas, IDIM, y le encarga a uno de sus filósofos, Búzcovich, el texto de inauguración al que titula Los primeros cien años del capital. El texto no solo celebra el primer centenario de la obra marciana, sino que también coincide con la primera edición en castellano para leer el capital. El texto con el que se inaugura el instituto, así como los que Búzcovich publica el año siguiente, están escritos con una clara intención de discutir con lo que considera la emergencia de una nueva ortodoxia en el pensamiento marxista. La intención del texto es la de afirmar el vigor, la pertinencia y la actualidad de los análisis del capital. Pero además, se busca visualizar ciertos discursos encapsulados, esto es, ciertas temáticas latentes en el texto marciano, y que Búzcovich quiere traer a la luz. Se trata de un trabajo de arqueología donde reafirma ciertas lecturas y usos de Marx. Pero por sobre todo, se trata de un gesto antidogmático que dice en su reverso, Marx es mucho más de lo que el estalinismo certificó. Dado tal contexto de denunciación, es plausible afirmar que se trata de una operación teórica que busca liberar a Marx de una interpretación que apele a una cierta ortodoxia. Reconocemos al interior de los textos de Búzcovich que hemos estudiado una operación teórica que consiste en identificar y desencapsular un humanismo implícito en la obra de Marx, el que opera como una categoría que permita una reinterpretación del problema de la ideología en el contexto del capitalismo periférico, especialmente en la activación de una discusión con la filosofía de raíz neotomista que sostenía las posiciones de la democracia cristiana en la época. Se trata de una discusión que muestra la posibilidad de pensar otro humanismo, uno que se articula en la inmanencia de la praxis social e histórica y con ello se pretende firmar un proyecto político alternativo, la construcción del socialismo. Con todo, Búzcovich presenta el capital como un método capaz, como un modelo teórico capaz de interactuar y dar respuesta a las problemáticas teóricas contemporáneas. Desde Marx, Búzcovich busca firmar teóricamente el acontecimiento por venir, la realización del socialismo en Chile, pero para ello se hace necesario, imprescindible a juicio de nuestro autor, un diferimiento con ciertas lecturas ortodoxas de Marx. En otras palabras, la vuelta a la obra de Marx se plantea desde la heterodoxia reclamada por Mariátegui, lo que tanto para el pensador peruano como para el filósofo chileno supone inscribir la obra de Marx en diálogo con ciertas disputas contemporáneas y, sobre todo, en vistas de la realidad y la contingencia desde la cual se recepcionan las categorías marxianas. Ser un marxista heterodoxo para Búzcovich es la única forma de ser marxista posterior al XX Congreso del Partido Comunista Soviético, porque es la actitud que puede poner a los marxistas en apertura con otros pensamientos y con otras realidades, donde es necesario reconocer la heterogeneidad de los actores en la acción revolucionaria, así como la especificidad de la formación económico-social de Chile de los 60. Búzcovich entiende que una lectura diferida y herética supone una apertura de las obras de Marx hacia desarrollos teóricos posteriores. Así afirma, comillas, la nueva primavera del marxismo de la segunda mitad del siglo XX, como todo renacimiento, se distingue de una vuelta a las propias fuentes y por la fecundación del pensamiento original por distintos modos de pensamiento extranjero. Hasta ahí la cita. Se trata de una vuelta al texto original, pero una que asume la mediación de otras perspectivas, diferimiento y herejía que, para leer a Marx, desde el existencialismo y el cristianismo, en particular importan estas perspectivas porque, a partir de la primera, Búzcovich se autoriza para replantear los problemas de la libertad individual, el compromiso y la adhesión, problemáticas que, según Búzcovich, no son ajenas a las preocupaciones teóricas de Marx, especialmente en los manuscritos del 44. A partir de la segunda, Búzcovich considera relevante reformular la categoría de persona, categoría fundamental de la interpretación cristiana de la historia, ahora en una perspectiva materialista-dialéctica. Así, existencialismo y cristianismo son dos perspectivas que se plantean como la mediación categorial para reformular un marxismo humanista, tanto en el texto de Marx como en la interpretación práctico-teórica a la luz de la realidad de las luchas sociales de la década del 60 latinoamericano. Por tal motivo, el texto declara que se abordará la lectura del capital desde una perspectiva donde el análisis de las relaciones sociales de producción no son entendidas como un objeto de estudio independizado de la categoría de hombre en tanto sujeto, social e histórico. Por ello, afirma Búzcovich, se considerará el capital como una obra donde la preocupación principal sigue siendo el hombre. En esta perspectiva, se plantea una lectura no reductiva a las temáticas económicas, esto es, donde el estudio del desarrollo económico bajo las tesis del materialismo histórico no desplace el problema de la praxis y el desarrollo de las conciencias de sus sujetos. La lectura humanista significa también que el marxismo no se reduzca a un examen teoricista donde los conceptos se autonomizan de la praxis y de la historia, esto es, donde la teoría se independiza de ciertas tensiones, posturas y decisiones de la contingencia. En particular, lo que es puesto en cuestión por el filósofo chileno es la noción de sobredeterminación por la estructura, ya que considera que lesiona la categoría de sujeto político y las posibilidades de su praxis. La categoría de sobredeterminación viene a señalar para nuestro filósofo la reposición de un determinismo histórico que finalmente subordina lo político a lo económico, en la noción de determinación en última instancia, la económica, la que es rechazada por Búzcovich. Claramente podríamos afirmar aquí un error de lectura e interpretación filosófica y con ello saldar la polémica. No obstante, lo interesante es preguntarse por qué se realiza esa lectura de las primeras obras de Althusser, por qué se rechaza tan abiertamente una lectura estructuralista de Marx. Me parece que la intención de Búzcovich es pensar lo político en una cierta autonomía respecto del ámbito económico y para ello necesita resituar el problema de la conciencia y la enajenación. En particular, volver a pensar en el contexto de los años 60 el problema de la autoconciencia de clase, planteamiento que es puesto en esos términos, hablado por la circulación en castellano de los manuscritos económicos filosóficos del 44, la obra de Marx. El tratamiento del tema de la enajenación y por lo tanto el trabajo sobre las obras de juventud de Marx se convierten en las operaciones teóricas con las que nuestro filósofo polemiza con el filósofo francés con el objetivo último de refundamentar el humanismo desde una perspectiva marxista. ¿Qué significa en este contexto pensar el humanismo? Significa pensar la totalidad de lo social desde el lugar de la conciencia que puede efectivamente distinguir lo eludido y obturado por el discurso burgués. En virtud del ejercicio de esta conciencia esclarecida, Buscovit se plantea la necesidad de pensar la totalidad bajo el proyecto de conquista de la hegemonía cultural y política que es, podríamos decir, el proyecto que se plantea a la unidad popular. Entonces, lo que afirmamos es que la discusión por un humanismo que supera la enajenación es el modo en que se piensa la totalidad social desde una cierta autonomía de lo político y por ello la noción de sobredeterminación es tan molesta para estos intelectuales. Además, porque ella supone la noción de ruptura, que no es sólo una ruptura epistemológica sino también una ruptura que se debiera reflejar en la política y es aquí donde los intelectuales del PC se detienen. Ellos quieren pensar la emancipación dentro de una totalidad ya estructurada. Por lo tanto, tienen que pensar una dialéctica que incorpore las diferencias. En particular, Buscovich plantea la renovación del marxismo bajo la exigencia de que este sea un ejercicio abierto y dialogante. Pero, pensamos, no se trata sólo de un desmarque de la tradición totalitaria que el estalinismo le impuso al marxismo oficial, sino fundamentalmente se trata de una reformulación del marxismo que supone repensar el lugar de lo político, del terreno en el que se moverá un sujeto revolucionario que entiende que su revolución tendrá que negociar sus rupturas y sus continuidades, que entiende que deberá negociar ideológicamente. De ahí, la importancia que tiene el problema del sujeto en el pensamiento de Buscovich. Más precisamente, podríamos decir hoy, la importancia que tiene pensar la emergencia subjetiva en la singularidad de la relación de fuerzas en que el proyecto de la unidad popular se levantó. Pienso que en este punto, Buscovich, en tanto filósofo, es un fiel reflejo de la filosofía ejercida bajo su condición política. Esto es, el pensamiento estableciendo premisas y, en definitiva, espaciando un orden para las fuerzas políticas que acaban de irrumpir, 1970 con la elección de Salvador Allende. Por eso, no se trata de pensar sólo en la irrupción. Por eso, no acaba de pensar en términos de ruptura, sino fundamentalmente se trata de pensar la composición de un orden social y político que tiene que administrar la atención de fuerzas declaradamente en pugna. Insistimos, no se trata sólo de un pensamiento que piensa en la emergencia, sino uno que en nombre de lo nuevo, que en nombre de un humanismo crítico, quiere pensar las condiciones de posibilidad de construcción política. Entonces, aquí, el nombre de la política no puede romper con lo viejo, se ve obligada a reconocer y negociar su emergencia. En esta perspectiva, Buscovich hará una particular lectura de Lenin y su concepción de hegemonía del proletariado. Para Buscovich, se trata de entender cómo la clase obrera, a través del partido, se relaciona y hace alianzas con otros sectores y fuerzas en vista de un objetivo común, cuestión que en Chile debe reflejarse en el necesario diálogo entre cristianos y marxistas. Así, la política, para Buscovich, es la ciencia que piensa y que pone en ejecución acciones en vista de la correlación de las distintas fuerzas sociales. En este aspecto tiene relevancia el ideológico, el ámbito donde los hombres toman conciencia del conflicto de la estructura económica y su posición en ella. Por ello, Buscovich pondrá sobre relieve los señalamientos leninistas respecto de la política. Cito a Buscovich, una ciencia que se traduce en un cambio social consciente y planificado, bajo estrictos cánones de estrategia y teoría política científica. Para ir terminando, me parece que lo que mueve a Buscovich es la necesidad de conceptual la emergencia política. En efecto, ésta quiere verse identificada completamente con el partido, ya que éste es visto como la síntesis consciente de las condiciones de posibilidad de la transformación, sus grados, medidas y acciones. Así, Buscovich toma de Lenin los señalamientos de materialismo y empirocriticismo, donde el ámbito de la práctica, entiéndase el ámbito de la lucha de clases, es la correlación de fuerzas y de la lucha por la hegemonía. Significa al mismo tiempo, lo cito, confirmación de la objetividad del conocimiento como en un valor no solo nociológico, sino también existencial. Me parece que el marxismo de Buscovich acentúa el sentido pragmático que todo pensamiento vinculado a la emancipación tiene. Digo que lo acentúa en al menos dos sentidos. Encapsula la emergencia social en la lógica militante del partido. Y, segundo, subordina lo emergente al diálogo, rechazando el concepto de ruptura. Ambos sentidos del pragmatismo de Buscovich se hayan determinados, a mi modo de ver, por la expectativa que generó la conquista de la hegemonía, la conquista del Estado a través del gobierno. Para terminar, pensamos que el humanismo, pensado desde una matriz marxista, operó como idea reguladora, como la apelación universal que exigió de sí mismo una reformulación que tocara los aspectos materiales, económicos y sociales, bajo el proyecto de construcción de un hombre nuevo. Eso. Muchas gracias. por la atención. Aplausos. Déjame sacar. Ahora vamos con nuestra comentadora, con Cristina. Cristina es licenciada en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en ciencias políticas por la Universidad de París 8, en donde se ha desempeñado como profesora en las carreras de Sociología y Ciencias Políticas, además de haber sido directora de investigación en el Centro de Estudios Sociales, CESO, de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante el trabajo de Patricia, sobre todo la lectura que hace de Althusser, me parece muy buena, de los primeros libros de Althusser, porque Búzcovich yo no lo he leído nunca. He leído a Pedro Búzcovich, pero nunca a Sergio Búzcovich. No sé si eran hermanos, parientes, primos, ya. Y lo que me llama la atención es que en tu presentación sobre Sergio Búzcovich, con esta necesidad de dar cuenta de la coyuntura, insista en la parte de ciencia del marxismo. Eso me parece una contradicción porque quiere incorporar incluso el cristianismo, el sujeto, la persona, pero insiste que es una ciencia. Entonces, me gustaría que después lo explicaran un poco más, porque como te digo, yo no lo he leído. Y lo que yo quería decir, bueno, yo estudié con Althusser en el año 65. Habíamos un grupo de latinoamericanos, estaba Marta Hane, que estaba Emilio de Ípola, estaba Chantal Mouf, estaban dos brasileros, que ustedes no conocen. Estaba también Adolfo Uribe, que era un mexicano, y estaban también dos haitianos, que la dictadura los mató, porque ellos volvieron a la lucha y los eliminó. Bueno, y lo que constituía este grupo, digamos, que estudiamos a partir de profundizar Althusser, y donde los alumnos de Althusser nos colaboraban. Bení Levi, que ya murió, que se hizo sacerdote israelita, por decirlo. Bueno, en ese tiempo nos enseñaba Lenin, las obras enteras de Lenin. Y quien nos enseñaba a Mao era... Se está yendo, ¿no? Que escribió el Etablis, o sea, que se metió en las oficinas de Renault para poder hacer todo un trabajo político con los... No, no es Establis. Me ha contado todo el tiempo cómo ahora se me va a ir el nombre. Bueno, después del 68 quedó tan impactado con todo que parte... Lina. Lina. Quedó prácticamente todo el tiempo en la clínica psiquiátrica, que yo creo que todavía vive. Bueno, con él se llamó Mao, ¿eh? Y muy poco después de mayo del 68 ya conocimos las reacciones de Ranciere, que era del mismo curso, ¿eh? Junto con Badiou, con Balibar y compañero. Badiou era completamente stalinista. Y de alguna manera yo creo que lo sigue siendo. Bueno, Balibar no. Bueno, Balibar ha tratado de dar cuenta también de Althusser y de sus cambios, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, lo que yo creo que es interesante en esto es que nosotros nos influyó mucho y llegamos a Chile a enseñar Althusser, este primer Althusser, ¿eh? Con una pequeña diferencia, que mientras... La Marta Harni, que era muy seguidora de Althusser y, bueno, escribió los conceptos elementales del materialismo histórico y del capital y qué sé yo, bueno, y que Althusser no le cayó muy en gracia porque... pero bueno, al final se resignó a hacer una introducción, pero diciendo, no olvidéis nunca la lucha de clase, que encontraba que se le había ido la lucha de clase porque era un capítulo entre otros. pero nosotros llegamos hacia... a mí me tocó hacer clase en ese sentido en sociología en la Chile y en economía, donde yo participaba del CESO, Centro Estudio Socioeconómico. Bueno, pero yo ya estaba medio influenciada por Ranciere, entonces, del año 69, y además Emilio de Ípola, que había trabajado con él, en el curso que me tocó hacer de marxismo en la Escuela de Economía, invité a Emilio de Ípola a poner las tesis de Ranciere. Entonces, aglutinó... Todos los alumnos se aglutinaron contra la Marta Harni, y llamamos a la Marta Harni a discutir, pero la Marta nunca quiso ir. No se atrevió a ir a... Bueno, anécdotas, digamos, a partir de que efectivamente... Pero en la elección de Althusser, que salió en 74, pero en verdad ya... O sea, Ranciere, pero Ranciere ya había tomado mucho antes, en 69, había tomado su posición que va a seguir siendo la de siempre, la igualdad. O sea, contra la ciencia, porque la ciencia significa el partido, el partido no se equivoca y hay que enseñarle, bueno, que era la concepción de Lenin, hay que enseñarle a los obreros, digamos, a partir del partido. Y aunque Marx diga en el manifiesto comunista que el partido no es más que la parte más avanzada de la clase obrera, pero bueno, Lenin estaba en otras condiciones en Rusia en ese momento. Y bueno, la reacción de Ranciere era por la igualdad. La igualdad, y en ese sentido, contra el profesor también, ya está el maestro ignorante, que va y tiene que enseñarle, y en el fondo se justifica que tenga mente profesor, porque siempre necesita seguir enseñando. Bueno, y a mí esa cosa me encantó, y todavía me encanta lo de Ranciere, pero me encantó lo de Ranciere, y entonces había una cierta novedad, digamos, en la enseñanza del maestro. Ahora, lo que le quería decir yo a Patricia es que mi interpretación sobre la sobredeterminación es un poco diferente. O sea, bueno, también la Chantal Mouffe y la Claude consideraban que era un aspecto positivo en el sentido que rompía esta cientificidad que pretendía el Chusser, en el sentido que, bueno, otra forma de decir la sobredeterminación es lo que Ana Arendt habla de cristalización, que se pueden cristalizar todos los elementos y que podría haber de nuevo totalitarismo. Entonces, me parece que tú lo entendías más como una sobredeterminación de la estructura, pero nosotros lo entendíamos la sobredeterminación como el acontecimiento, como algo que rompe, que irrumpe sobre la estructura y sobre el determinismo de cualquier tipo. Entonces, nosotros nos aferramos mucho a esa concepción de la sobredeterminación y en eso a mí me llamó la atención que tú lo considerabas aquí diferente. Entonces, tendría que volver a releer para ver cómo ve ahora la sobredeterminación ideológica. Igual que el hecho mismo esto de considerar un aspecto de la ideología como qué es lo que da consistencia a la sociedad, también nos afectaba bastante positivamente que no es la ideología exclusivamente como lo falso, etcétera, etcétera. Y después, bueno, Gille, ¿no es cierto?, va a afirmar que es imposible salirse de la ideología dentro de su marxismo, lo cual, bueno, hay concepciones. Y en ese sentido, cuando Rancière habla contra la ideología de Althusser, habla también en el sentido de que era imposible salirse fuera de la democracia burguesa, digamos. Bueno, son cosas que habría que revisar, pero yo creo que lo más interesante es lo que Marcelo nos puede decir del segundo Althusser, que yo todavía lo tengo por conocer. ¿Sí, yo? Sí, muchas gracias. No, pero no es capaz de pedir nada. Una anécdota. Ahora el turno de nuestro segundo comentador, de Marcelo Rodríguez, que es filósofo, que cursa el magíster aquí en la Universidad de Chile, y es parte del grupo de estudio Althusseriano. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Rodolfo, que coordinó, ¿no es cierto?, este diálogo. Bueno, antes de hacer los comentarios y plantear la hipótesis, ¿no es cierto?, para empezar en un diálogo, me gustaría así leer un, 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 al modo como una entrada, ¿no es cierto?, para, para, de alguna manera, releer Althusser. Y yo creo que esta entrada también considera elementos de ese segundo Althusser. Así que voy a hacer lectura, es breve, y después, repito, voy a plantear entonces algunos comentarios. En su conferencia de 1968, Lenin y la filosofía, Althusser sostiene que Lenin define la esencia última de la práctica filosófica, comillas, como una intervención en el campo teórico. Esta intervención reviste una doble forma. Teórica, al formular categorías definidas, práctica por la función de estas categorías. ¿Qué significa y qué implicancias tiene esta definición de la filosofía? Nos parece que hoy aún estamos lejos de responder satisfactoriamente esta pregunta. Estamos lejos porque, en primer lugar, todavía prima o tiene más peso en la práctica filosófica la forma teórica por sobre la forma práctica, la cual la mayor parte de las veces es ignorada. Y, en segundo lugar, porque todavía no podemos reconocer las múltiples funciones que la filosofía en tanto intervención pone en juego en determinadas coyunturas teóricas. Habría que insistir en esta idea. La filosofía en tanto arte de la intervención interviene a través de múltiples categorías y funciones en determinados campos teóricos e ideológicos, ya sea para removerlos, transformarlos, dinamizarlos, conectarlos, dirigirlos, como para mantenerlos, perpetuarlos, consagrarlos, etc. Es por esta razón que lo que se juega en última instancia en la filosofía no es la verdad o la falsedad de una tesis filosófica, sino su justeza o su fuerza. Esto es su capacidad o no de incidir en un determinado terreno. Y es por esta razón que la filosofía produce sus propios artefactos, o llamémoslo así, artilugios. A propósito de esto, Althusser, recordando su periodo de formación filosófica, le escribe a su maestro, Jean Guiton, connotado filósofo católico, lo siguiente. Usted no me ha enseñado mucha filosofía. ¿Se puede enseñar filosofía? Pero me habéis enseñado a escribir y a hablar como filósofo. Los giros de las frases, el modulado de las preguntas, la interrogación, el asombro fingido, la falsa conclusión, en pocas palabras, todas las reglas que hacen la retórica teórica. Las reglas o sus artificios. Un poco de rigor, un poco de arte de persuadir, apoyándose ocasionalmente el uno en el otro. Quizás haya aprendido de usted a tomar la filosofía como un teatro, y el deseo de mirar un poco como entre bastidores. Ahora bien, los dispositivos de artificios, o sea, los conceptos, los gestos, los simulacros, las trampas, etc., ¿no es cierto?, trazados y producidos por cada filósofo, no responden en última instancia ni a un criterio académico, ni a un consumo estético, sino que responden a una específica estrategia y posición teórica y política. La estrategia desplegada en la escritura de cada filósofo se vuelca al teatro filosófico tomando posición entre bastidores, en un cierto afuera, para mirar, montar o desmontar la trama o el tejido que conforma una escena. Que la argumentación sea un artificio no quiere decir que no tenga efectos precisos en la filosofía y más allá de ella. Al contrario, si consideramos la historia de la filosofía, podemos ver diversos e importantes efectos de estos, comillas, aparatos conceptuales en otras prácticas de la sociedad como en la práctica política. En la entrevista, la filosofía como arma de la revolución, Althusser consigna que en la lucha filosófica, como en la lucha política ideológica, comillas, las palabras también son armas, explosivos, calmantes y venenos. Toda la lucha de clases puede a veces resumirse en la lucha por una palabra. Algunas palabras luchan entre ellas como enemigos, otras palabras dan lugar a un equívoco, cierre comillas. Un ejemplo ejemplar de palabras con esta característica son las palabras, no es cierto, humanismo y lucha de clase. Si hay un periodo en la historia de la filosofía en Chile, en el que se puso de manifiesto la naturaleza de la filosofía como intervención en una coyuntura, es el periodo que va desde comienzos de los años 60 hasta mediados de los 70. Lamentablemente, a la fecha no se ha investigado en profundidad, o sea, en concreto, las diversas prácticas filosóficas desarrolladas en esos años en Chile. Investigación que no solo nos permitiría enfrentar de mejor modo el problema de lo que significa la filosofía como intervención en un contexto de posicionamientos a plena luz, pues también nos permitiría medir las distancias o los puentes existentes entre aquella coyuntura teórica y la nuestra. Es por esta razón que saludamos la investigación y presentación de Patricia González, pues ilumina un importante capítulo de la filosofía marxista de la década de los 60, la intervención de Sergio Búzcovich y la lectura de Althusser en el Partido Comunista de Chile. Esa sería entonces una entrada, y ahora quisiera plantear algunos elementos, no es cierto, en referencia a tu texto. En primer lugar, la cuestión del humanismo en Althusser. El año 64, no es cierto, publica ese artículo sobre el humanismo en una lucha de clase. Y el año 66 se hace un pleno en el Comité Central del Partido Comunista francés, donde se critica, donde se reflexiona precisamente esa tesis de Althusser. Y en esas resoluciones de ese pleno, el Comité Central, no es cierto, son de la afirmación de que el marxismo es un humanismo real, no es cierto, por lo tanto, la crítica a la tesis del anti-humanismo teórico de Althusser. Como un buen militante del Partido Comunista francés, no es cierto, fue Althusser, se le notifica de estas resoluciones, y Althusser lo que hace en esta entrevista, por ejemplo, del año 68, él dice que a partir de esa resolución, entonces, él empieza, de algún modo, a relaborar sus planteamientos filosóficos. Y ahí entra, entonces, la figura de Lenin como una pieza central, y le idea, entonces, la filosofía como intervención y como arma, no es cierto, como lucha de clase en la teoría. Pero aún así, al día posterior de esas resoluciones, Althusser escribe una carta de respuesta al Comité Central. Carta que no envía, al final. Como muchas cartas de Althusser, que ahora las podemos conocer, que no tuvieron, no llegaron, no es cierto, a puertos, a su remitente. Y en esa respuesta, no es cierto, a las resoluciones del Comité Central, establece que lo que él le diferencia con la tesis del humanismo, es que los partidos comunistas, al adoptarla, y no solamente el Partido Comunista francés, porque el XX Congreso ya asume esa tesis, no es cierto, del humanismo, en la crítica a la personalidad, no es cierto, y por lo tanto, la legalidad socialista y todo ese elemento, no es cierto. Él dice que, perfecto, el humanismo puede tener, en términos prácticos, su eficacia, pero lo de fondo acá es lo que se está dejando al lado el concepto de lucha de clase. Y esa es la cuestión de fondo, no es cierto, de Althusser. Con la entrada del humanismo real, llámese verdadero, marxista, científico, no es cierto, lo que se está dejando al lado, no es cierto, es todo el aparato conceptual, según el legado por Marx, y el que era más importante lo que son los conceptos de lucha de clase, relaciones sociales, fuerzas productivas, etc. Cuestión que si uno ve la historia del Partido Comunista francés, cómo decantó después de eso, uno puede decir, sí, Althusser tenía razón respecto a eso. Nótese que después, inclusive, se abandona el concepto de dictadura del proletariado en el programa del Partido Comunista francés, etc. Me parece que... Uy, viene el tiempo, ¿no? Me parece que esa resolución del Partido Comunista francés es la que se toma acá en Chile. Porque al fin del año 67, un dirigente del Partido Comunista chileno, que es Orlando Milla, un dirigente, no es cierto, connotado del Partido Comunista chileno, dicta unas conferencias en la Universidad Católica, donde de algún modo replica esas resoluciones del Partido Comunista francés, pero no diciendo que es un humanismo real, sino que afirmando que el marxismo es un humanismo científico. Por lo tanto, nosotros desde Chile establecemos la crítica al camarada de Althusser, ¿no es cierto?, uno puede leer en esa conferencia, respecto a estos puntos. Increíble. Me parece que por ahí uno puede, entonces, ver una entrada respecto a la recepción de Althusser en el Partido Comunista chileno. Bueno, me parece que ahí a lo mejor Sergio Buccovich, ¿no es cierto?, tiene, podría leerse, ¿no es cierto?, este elemento. Ahora, bueno, después seguramente hay parte, yo veo así amigos por ahí que pueden abrir un poquito el tema de la recepción de Althusser en el Partido Comunista chileno, que no es solamente una crítica al humanismo, porque hay otras figuras que sí validaron, ¿no es cierto?, la propuesta de Althusser. En el caso, bueno, hubieron otras situaciones también, ¿no es cierto?, o por ejemplo en el MAPU, se destaca, por ejemplo, Bardo Fernández destaca que la recepción de Althusser en Chile se llevó a cabo en el MAPU, ¿no es cierto?, y ahí está la figura de Rodrigo Ambrosio, ¿no es cierto?, como secretario político del MAPU, también fue estudiante, partió, me parece, con usted para allá hacia Francia, ¿no es cierto?, Sí, pero nunca se estuvo a los cursos de Althusser, sino que a través de Marta Jani, que de mí, conocí a Althusser. Y de Tomás Mulián. A Tomás, igual. Claro. Que Tomás Mulián, no sé quién me comentó que hacía los discursos a Rodrigo Ambrosio. Pero bueno, también está el caso del MIR, Miguel Valderrama en su estudio sobre la recepción de Althusser en Latinoamérica, destaca que el joven mirismo tomó las tesis de Althusser, ¿ya?, porque le permitía, y esto es una paradoja en el sentido, no postular la fuerza, la estructura, sino que Althusser le permitía al joven mirismo, ¿no es cierto?, abrir la posibilidad de una crítica radical al sistema y un posicionamiento de la subjetividad para criticar. Es una cuestión ahí. Y uno puede entonces leer varias otras situaciones, en la misma universidad está el caso de Juan Ribano, aun cuando yo no he leído algún texto de él donde haga mención a Althusser, pero sí él asume una posición respecto al humanismo bien clara, ¿no es cierto?, está ese texto Humanismo y Libertad, me parece que es bien temprano del año 63, donde rescata, ¿no es cierto?, a Marx, una lectura con Hegel. Y uno puede, bueno, hilar varios capítulos, ¿no es cierto?, que es esta recepción. Ahora, me gustaría, ya para ir finalizando un poco, plantear una hipótesis respecto a esta discusión en torno al humanismo. Y es también una pregunta a ti, Patricia. Me parece que la discusión sobre la tesis de Althusser del antihumanismo teórico de Marx y el humanismo de Marx, me parece que es anterior, por lo que he leído leer, anterior a la unidad popular. Eso es una hipótesis, más que una pregunta, porque me parece, consultando, por ejemplo, la tesis sobre el humanismo, la discusión sobre el humanismo en Chile, del antihumanismo en Marx y el antihumanismo teórico de Althusser. Porque en el año 67 hay un texto de un, parece que es sacerdote, sí, católico, que se llama Eduardo Kinen, en el año 67, que hace una crítica a la tesis de Althusser, postulando que en Marx si hay un humanismo, por lo tanto, pueden haber acercamientos, ¿no es cierto?, los sectores cristianos con el marxismo, dependiendo de ese punto. Y a lo mejor también acá Buzkovic en ese periodo también establece esta tesis. Porque me parece que cuando ya se entra el periodo de la unidad popular, los problemas son otros. Y los problemas centrales son respecto a cómo entender y analizar la coyuntura y principalmente también cómo pensar la transición al socialismo, ¿no es cierto? Si uno ve, por ejemplo, las publicaciones del CESO, donde participó la profesora, si uno ve las publicaciones del SEREN, que es el Centro de la Realidad Nacional, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, donde participó, entre otros, Thomas Mulian, Armand Matelar, también una figura importantísima, que sería, por algo así, un diálogo filosófico en torno a Armand Matelar, aun cuando él no era filósofo de progresión, pero sí hizo una labor muy destacada en Chile respecto, por ejemplo, al concepto de ideología, al medio de comunicación, etc. Pero en esos años, lo que se discutía era la cuestión de la transición al socialismo, ¿ya? Y por lo tanto, ahí la lectura de Lenin era central, y por lo tanto, había que leerlo, ¿no? Usted me comentó que leer las obras completas de Lenin, ¿no es cierto?, era una tarea que cada uno de los filósofos intelectuales en ese periodo realizaba, las obras completas, ¿no? Precisamente para analizar la coyuntura. Por lo tanto, esa sería una hipótesis, ¿no? Y que también uno puede rastrear en los periódicos Chile Hoy, por ejemplo, donde usted también escribe una crítica, ¿no es cierto?, a la Unidad Popular, a la Marta Harniker, en relación a un desalojo que hubo en una población, en la hormiga, ¿no es cierto? Bueno, también uno puede ver en punto final que la discusión era esa. O sea, cómo pensamos, ¿no es cierto?, la transición al socialismo, cómo entonces pensamos en términos estructurales, etc., etc. Y ahí entonces se lee a Pulanza y a Betelain, ¿no es cierto?, un economista que usted también estudió con él, un autor que también habría que rescatar, muy importante. Eso, entonces, respecto a algo así como una pregunta, una hipótesis, ¿no es cierto? Y en último, ya para después podemos seguir discutiendo, pero también me llamó la atención este último pasaje de tu presentación respecto a pensar la política como una ciencia, ¿ya?, porque de algún modo no conecta con la cuestión filosófica del humanismo. Inclusive uno puede leer ahí un acercamiento, un punto de convergencia con lo que yo planteé al comienzo, que era como la cuestión de la intervención. Bueno, Sergio Bush, como es cierto, filósofo marxista, yo creo que también he tratado de pensar esta cuestión, ¿no? Y habría que pensar si esta entrada a pensar la política como una ciencia, de la estrategia, ¿no es cierto?, ya es un periodo, ya ha entrado a la unidad popular. Y también otro dato, o sea, también está Olvando Fernández, ¿no es cierto?, ese libro Lenin y Maquiavelo, que también ya ha entrado a la unidad popular. ¿Te fijas?, por lo tanto ahí habría que hacer una distinción en términos de la discusión que se daba en ese periodo. Bueno, hay que seguir racheando, insisto. Esto es un tema que todavía está muy poco investigado. Los libros, por ejemplo, de Sila Sánchez, de Iván Jaksic, ¿no es cierto?, que tratan sobre la filosofía en Chile, le dedican a la filosofía del año 60 un capítulo. Por lo tanto, falta una tesis, una investigación real sobre cuáles fueron las distintas prácticas filosóficas en esos años. Y ahí hay profesores, por ejemplo, acá en la Universidad de Chile destacadísimos. El profesor Sánchez acaba de sacar la cartografía de la profesionalización de la filosofía. Sí, ahí a lo mejor uno puede decirle que también haga lo que pasó en los años 60. Bueno, eso sería. Gracias. Quiero decir una cosa, el que rescata absolutamente a Marx como humanista, y el capital como humanismo, es Henkel Lamer. La lectura que conoce muy bien a Marx, y conoce millones de cosas, la Biblia, todo. Lo ve como humanista fundamentalmente a Marx. Pero, por ejemplo, los teóricos de la dependencia me parece que no, no trabajan en la cuestión del humanismo, a lo mejor me equivoco. No, no lo trabajan. Los brasileños que están aquí en la Universidad de Chile. No, no, no. Ahora damos, abrimos la palabra para hacer preguntas, comentarios. Yo, por mientras puedo... Pero sí, tiene que contestar ella también. Por eso, puedo... Sí, tienes razón. La problemática del humanismo, por lo menos en los textos de Buzkovic, y de toda esta producción al interior del Instituto de Investigaciones Marxista. Bueno, antes que se inaugurara el Instituto de Investigaciones Marxista, por supuesto que es anterior. Y que yo creo que se instala porque estos filósofos van a asumir la discusión con la democracia cristiana, ¿no? Con la discusión con la democracia cristiana respecto de una revolución de libertad que se va a sustentar en las tesis de Maritain, ¿no? Este filósofo neotomista. Entonces, filosóficamente, en el fondo, lo que hacen Buzkovic, Fernández, ya desde el año, aquí lo tengo, se me olvidan las fechas, desde el año 61, o sea, a principios de la década del 60, es iniciar una discusión con lo que ellos denominaron un humanismo enajenado, que era el que finalmente proponía el proyecto político de la democracia cristiana. Entonces, claro, tenemos en el fondo esos años, toda la década del 60, hasta 1970, donde hay un trabajo intelectual que implica discutir con esas posiciones. Y efectivamente, después de 1970, cuando Allende ya está en el poder, cuando está el gobierno de la unidad popular, el problema se va a desplazar hacia la problemática de la lucha ideológica y, en el fondo, lo que estos intelectuales denominaron la posibilidad de construcción del socialismo en un contexto de pluripartidismo. Y ahí, entonces, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la diferencia, en el fondo, el reconocimiento del que no es marxista, era el tema que debía ser fundamentado. Y ahí hay una, lo que yo le llamo, en el fondo, una operación teórica que tiene que ver con, Buscovitz le llama así, con un renacer hegeliano del marxismo, es decir, una intervención de Hegel en Marx, como también le decía Althusser, y que justamente tiene esa intención, en el fondo, cómo se piensa, en el fondo, un todo social donde lo que hay que conservar son, en el fondo, ciertas diferencias. ¿No? Y ahí, efectivamente, la... La latimonía, por ejemplo. Bueno, justamente, ¿no? Entonces, efectivamente, ese concepto gramciano es el que va a permitir, en el fondo, hacer la discusión política y para eso hay una apelación a un cierto marxismo que puede ser planteado desde Hegel, en el fondo, una apelación hegeliana para reformular el marxismo. Esa es la operación que está haciendo Buscovitz en los cuatro años que alcanza a escribir antes de irse al exilio. ¿Murió o murió? No, está vivo. Está vivo. Sí, está vivo, vive en Valparaíso. Ciencia. Sí, pues, efectivamente, es un concepto que es complicado de poder entender, tal como lo usa él en los textos. Me acuerdo que yo esto lo pude conversar con él y justamente en contraposición a lo que Althusser entiende por ciencia, ¿no? Y ahí, bueno, en los textos está y en la conversación también fue así. Claramente él está entendiendo ciencias como un pensamiento que pretende formalizar la praxis de un sujeto. Y ahí el señalamiento gramsciano de entender el marxismo como una filosofía de la praxis es lo que va a desplegar lo que él va a entender en el fondo, un pensamiento capaz de formalizar las fuerzas que están en tensión y que eso es posible de poder formalizarlo conceptualmente. Por ahí está, en el fondo, esta idea de ciencia que está planteando Vuscovich. Ahora, el concepto de sobredeterminación. El concepto de sobredeterminación que manejaba Vuscovich en los textos estos hasta 1973 es el concepto de sobredeterminación que Althusser va a desarrollar en sus primeros textos, o sea, en la revolución teórica de Marx y después en Paralel el Capital, ¿no? Ahí es donde, y que en el fondo tiene que ver con el reconocimiento de las distintas esferas, lo económico, lo político y lo ideológico, que es lo que está en el fondo sustanciando la acción de los individuos, digamos, y la subjetivación finalmente. Ese es el concepto de sobredeterminación sobre el que está trabajando Vuscovich en los textos. Claro. Y tú ahí, en todo caso, colocas que puede ser un error o una mala interpretación. Sí. Sí. Bueno. Porque, bueno, para decir, disculpa, más allá del error o no, me parece que la perspectiva humanista del marxismo ve una contradicción en el caso de Althusser, inclusive en el mismo caso de este manual de Martha Harniker, entre lo que es un concepto de estructura, ¿no es cierto?, y lo que es la acción del sujeto. Parte de esa base, ¿no es cierto? Sí. Hay una contradicción ahí. Es un punto también muy discutible. Me parece que Althusser no ve esa contradicción. Pero bueno, es un punto que habría que también analizar. ¿Y el segundo Althusser tampoco? No, yo creo que el segundo Althusser abre la cuestión de un sujeto especial, no sé, es bien complejo, pero por ejemplo la figura de Maquiavelo, ahí es en Chal. ¿No es cierto? Y en términos así, bien panorámicos, Althusser se hace la autocrítica, ¿no es cierto?, a fines de los años 60, comienzos de los 70, y dice que él tuvo una desviación teoricista, ¿no es cierto? Y esa desviación él la reconoce en términos de que la filosofía, la filosofía que él pensaba tenía una ligación esencial y fundamental con la ciencia. Después de este comité central que yo mencionaba, después de los efectos de Mayor 68, ¿no es cierto?, él empieza a decir que la filosofía no solamente tiene una ligación esencial con la ciencia, sino que también con la política, ¿ya? Y en esa cuestión aparece la definición de la lucha de clases, la teoría, y empieza a abrirse la cuestión, ¿no es cierto?, de Maquiavelo, por lo tanto se podría abrir el otro polo de Althusser, que en todo caso uno podría establecer ciertas continuidades o rupturas, pero yo creo que esa es como una panorámica de su teoría. Hay un texto de Althusser que entiendo que no está publicado así en la legal, pero que circula, que se llama Las querellas sobre el humanismo. Sí. ¿Que es una entrevista? No, es un texto. ¿Es un texto? Claro, que aparece en el año 67. Ah, es bien temprano. Claro. Ah, y también Martha Harniker hizo una traducción de una polémica sobre el humanismo, también un libro que salió por siglo XXI, donde aparecen varios doctores chiquititos que también hablan. Pero claro, La quereña sobre el humanismo salió en los años 90 en estos dos tomos de los escritos filosóficos y políticos que son inéditos, que hasta la fecha todavía no hay traducción al español. Y ahí aparece ese punto de la querida sobre el humanismo. Paso a las dudas, consultas. Bueno, igual algunas cosas, sobre todo en relación a la exposición de la profesora. Patricia, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que es reimportante igual y es que uno podría también leer cómo la práctica teórica altusseriana tiene un influjo no solo al nivel, digamos, de los discursos intelectuales de los distintos académicos, profesores o intelectuales del Partido Comunista, así como declarados. Por ejemplo, uno puede leer en Buscovic, pero también en Osvaldo Fernández, que hizo su tesis en París sobre el tema del fetichismo de la mercancía, que es una continuación de la tesis sobre el fetichismo de la mercancía que hizo acá en Chile. Él, de hecho, para esa tesis lee a altusser. Tiene un vínculo importante con la obra altusseriana y, al parecer, con el texto de Rancière, que es el único de Paralel del Capital que trabaja el problema del fetichismo. Y, más allá de eso, digamos, a mí me parece que hay como una especie de, no sé si, igual es como arriesgado lo que voy a decir, pero hay una especie como de recepción más subterránea o más soterrada al interior del Partido Comunista de la obra altusser. Por ejemplo, está el caso de Jorge Insunza, que es un dirigente hasta el día de hoy de la Comisión Política del Peseito, que él sí leyó altusser y, de hecho, hay un carteo con Marta Hanniger, por ahí, a propósito del problema del todo estructurado, el todo complejo, que Marta Hanniger le hace una corrección a propósito de la traducción, etc. Y está el caso, que a mí me parece uno de los más importantes, de Carlos Cerda, que es un escritor chileno, que después escribió un libro famoso, que hizo morir en Berlín, renunció a su militancia de izquierda, de hecho, pero hacia 1971 él escribe El Leninismo y la Victoria Popular, que es un texto que yo considero central para entender la recepción de altusser. Yo, particularmente, conversé una vez con Insunza a propósito de este libro porque quería saber si la referencia a altusser estaba o no presente en la elaboración del texto. Y sí lo estaba, digamos. A tal punto que, al parecer, él le habría comunicado este uso como no declarado altusser a la persona que le encargó el libro, que es el mismo Luis Corbalán. Ese libro fue hecho como un intento también de responder al posicionamiento teórico del MIR en la época. Y es un texto muy contundente. A propósito de tres cuestiones. El concepto de situación política. Yo los anoté acá porque se me tienden a olvidar. El problema de la teoría de los conceptos leninistas y el concepto de revolución. Él quiere clarificar esas tres cuestiones que le parecen centrales. Y en muchas ocasiones se deja sentir como el eco de altusser. Por ejemplo, él dice en un momento algo así como que habría que llenar un vacío teórico. A propósito de Togliati. Se saca una cita de Togliati, la expone y dice, bueno, aquí tenemos un vacío teórico que llenar. Y ese vacío teórico, ¿qué consiste? En pensar la especificidad de lo político. Que es, como se sabe, también un motivo altusseriano. De hecho, por eso es como un poco incomprensible el giro de la lectura de Buscovic. Que probablemente responde a lo que plantea el Marcelo. Un poco esta cuestión de hacer como oído de la crítica del Comité Central del Partido Comunitar Francés. Pero hay efectivamente una especificidad de lo político en altusser. Y por eso es incomprensible que se plantea algo así como que Buscovic es quien piensa la especificidad de lo político a diferencia de altusser. Un poco yo creo que igual otra cuestión que me parece importante es el problema de la ruptura. Yo creo que... No, la ruptura, la ruptura epistemológica, que no es solo la ruptura epistemológica, digamos. Porque también los conceptos en altusser, yo he ido viendo algunos que juegan un papel más o menos analógico en distintos niveles. Por ejemplo, pasa eso con el concepto de vacío. Ya que funciona en distintos niveles. O sea, funciona en un nivel epistemológico, pero también funciona en un nivel político como en Maquiavel y nosotros. Entonces, hay un tema con la ruptura, y es que tanto la ruptura como epistemológica, como la ruptura en términos políticos, para altusser no puede ser entendida como algo así como un evento paulino. O una especie de irrupción mesiánica que cambia todo de un día para otro. que es el tipo de concepción que uno tiene de la ruptura, no solo por la carga, digamos, de la palabra en el diccionario, sino también por el papel que ha tenido para interpretar, por ejemplo, el acontecimiento en Badiou, o la emergencia de una parte incontada, o de una parte de los que no tienen parte, en la filosofía de Rancière. En altusser la ruptura no funciona así, la ruptura yo creo que es una especie como de proceso, de largo aliento. Y eso también está presente en el libro de Carlos Cerda, que es el que vuelvo a remitir, porque él va a entender la revolución como un proceso, y no como un momento justamente mesiánico en el que las masas se toman el Palacio de Invierno, una cosa así, o la moneda en este caso. Y es lo que le va a permitir a él plantear el carácter revolucionario de la unidad popular en sí misma. Y al ser un proceso, digamos, esta ruptura tendría que ver con niveles o momentos de hacer surgir rupturas. Y eso está muy presente también en la obra de Pulanza, por ejemplo, donde él habla de producir rupturas democráticas al interior del aparato Estado. Es decir, las rupturas son entendidas como procesos. Y finalmente, a mí me parece que hay otro hito problemático en esta cuestión, que es el concepto mismo de estructura. Ahí, por ejemplo, es importante remitirse a la discusión que analiza Warren Montag, en su libro de Altusser y sus contemporáneos, la primera parte. él analiza cómo ese concepto de estructura tiene un carácter complejo y problemático y contradictorio para el mismo Altusser. O sea, es una cuestión que todavía no está resuelta. Pero que para mí, por lo menos, tiene que ver con esto mismo de la ruptura, que es el problema de la tendencia. De entender la ruptura y la estructura como tendencia. Es decir, como una cuestión más o menos tendencial. Bueno, eso. Yo quería hacer esa intervención a propósito de Carlos Cerda, porque me parece muy importante eso. Trabajó temas de estética y, por otro lado, trabajó mucho el tema de la utopía. Tiene ahí una seguidilla de textos donde trabaja el tema de la utopía y su rol, podríamos decirlo, epistepológico, para pensar la política en un primer momento, para pensar la recuperación democrática y después para la profundización de la democracia. ¿Y sigue en el PC o no? No. Ah. No, no. No, no. Él no sigue en el PC. Osvaldo Fernández sí. Voy a decir un par de cosas de la intervención. Agradezco estos nombres porque yo, efectivamente, creo que la recepción del TUSER adentro del Partido Comunista es una cuestión que hay que estudiar, porque seguramente hay distintas posiciones, ¿no? Distintas recurrencias, distintas lecturas. Lo que yo he podido investigar hasta el momento tiene que ver con los textos que se articularon en esa década, fundamentalmente entre el 64 y el 72, en las publicaciones del IDIM y del Instituto de Ciencia Alejandro Lipchup, o sea, el ICAL, ¿no? Y fundamentalmente son la revista Principio y la revista Aurora. Y allí hay una cantidad de nombres de gente, de intelectuales, de distintas áreas que están trabajando estas temáticas y que están tomando posiciones respecto de los conceptos que están en este momento siendo materia de disputa al interior del pensamiento marxista. Obviamente determinados por el contexto que está viviendo Chile antes y después de la elección de Salvador Allende. Ahora, lo que sí uno puede establecer es que el gesto, el 67 del PC, de inaugurar el IDIM y llamar a Búzcovich para hacer esta inauguración y plantear una posición respecto de un marxismo que en el fondo está siendo, y esto está de alguna manera también en los textos, que está optando por una perspectiva más bien gramsciana. Lo que no quita, obviamente, que Althusser fue recepcionado y fue seguramente discutido, pero mi punto es que esa recepción y esas discusiones hay que rastrearlas y hay que ponerlas nuevamente en un contexto y en una línea en el fondo de discusión que es la que en este momento todavía no tenemos, entre otras cosas porque acceder a los textos que yo te digo de la revista Principio y la revista Aurora no es una cosa fácil porque hasta hace algún tiempo atrás estas revistas no estaban bien clasificadas en el ICAL. Entiendo que eso se ha podido revertir. Bueno, eso... Oye, pero tal vez esa discusión no sea solo Althusser, sino que Pulanza, porque Pulanza reacciona muy rápidamente y con su influencia gramsciana redefine las cosas. Es probable que el Partido Comunista haya dado más boletos a Pulanza que Althusser. Yo no sé, ahí solo para hacer una observación inmediata, como que la respuesta a la derrota del proceso chileno de Pulanza es del año 78, me parece, que el socialismo... El 76 escribe la crisis de la dictadura, ya se mencionó... Claro, la crisis de la dictadura. El tema es que lo más probable es que la recepción de la obra de Pulanza haya sido una cuestión difícil al interior del Partido Comunista chileno, sobre todo por el tenor que toma su política, es donde tiene que recurrir a otros fuentes en ese momento. Sí, y hay que considerar en todo caso también que el Partido Comunista chileno, una de las singularidades que tiene, por ejemplo, de diferencia del Partido Comunista argentino, es que no es un partido teórico absolutamente, el Partido Comunista argentino son intelectuales, hasta el día de hoy, análisis internacionales, ese es su principal labor. El Partido Comunista chileno, no sé si decirle, no sé si utilizar esa palabra, pero tiene un pragmatismo bien particular. Por ejemplo, si uno lee, hace poquito salió un libro sobre la obra escogida de Luis Corbalán, el no cierto antiguo secretario general del partido, el que hace esa introducción también se llama Luis Corbalán Márquez, un historiador, ¿no es cierto? Y él precisamente rescata esa cuestión del Partido Comunista chileno que la elaboración política se hacía prácticamente en marcha o en el terreno mismo, que no quita, obviamente, que eso no pueda tener un constructo teórico, pero es una cuestión teórica que habría que hacer. Se podría decir como lo que decía Althusser respecto al capital, como decía, es una filosofía en marcha en práctica. Por lo tanto, el Partido Comunista chileno es una teoría en práctica, ¿no es cierto? No son grandes intelectuales a pesar de los artistas, ¿no es cierto?, a pesar de Búzco y Eduardo Fernández, pero en su elaboración política, concreta, cotidiana, era un partido que elaboraba sin el concepto encima, se podría decir. Es una cuestión bien interesante cómo ahí la política se pone en práctica y puede anteceder, obviamente, la filosofía, la teoría, etc. Oye, una cosa quiero decir, yo pienso, al contrario de lo que dices tú, que Pulasa le ha sido mejor recibido en el presidente, porque precisamente es un proceso, un proceso de conquista del Estado, qué sé yo, y no sólo la guerra de movimiento. Entonces, ¿por qué dices tú que crees que le habría costado mucho...? Por el tema de la política y la religión popular, donde aparece los textos de Pulasa. ¿Pero en qué época de la Unión Popular? No, porque son los años 70. O sea, el texto de Pulasa, Poder Político y Clases Sociales, sale en 68. Sí. Ahí esa recepción yo no la conozco. Pero el Estado, Poder y Socialismo, que es donde analiza concretamente lo que habría pasado en el caso chileno y otras cosas, o sea, ese texto tiene como una firma en Chile muy fuerte, el Estado, Poder y Socialismo. Ese texto yo creo que no habría podido ser recepcionado en el contexto de esa política de rebelión popular del año... Lleva del año 80, ¿no? Claro. Es que ahí entramos en otra coyuntura, se podría decir. Y que una coyuntura, por ejemplo, que tiene un nombre, que es la Renovación Socialista. ¿No? Anterior a los años 70, comienzo los 80, está ese famoso texto, ¿no es cierto?, de Tomás Mulial, la Renovación... No. Así es, ¿no es cierto?, la Renovación Socialista en Chile. Y ese texto parte con un prólogo diciendo, fuimos althusseriano. ¿Hm? Fuimos althusseriano, que él dice. Marcusseriano, decía él. Marcusseriano. Claro. Y decía, fuimos althusseriano, adoptamos las tesis de Althusser, criticamos a Hegel sin haber leído a Hegel, y él decía... Y en esos años, es bien, se podría decir, sintomática la cuestión que hace ahí Tomás Mulial, porque él dice que no nos dábamos cuenta que de fondo, en las tesis de Althusser, que sonaban muy progresistas, ¿no es cierto?, que sonaban antiortodoxas, en el fondo lo que estaba configurado era la cuestión de la dictadura del proletariado en su grande línea, ¿ya? Cuestión que obviamente en los años 80 la dictadura del proletariado era una cuestión que había que abandonarla inmediatamente, ¿se fija?, y sobre todo la cuestión de la ciencia, ¿ya? La cuestión del materialismo dialéctico y del materialismo histórico en el proceso de renovación socialista era una cuestión que también había que despachar. Por lo tanto, había que pensar el marxismo con una teoría finita, y el único texto que se toma althusser es precisamente el marxismo con una teoría finita, ¿no es cierto?, pero se deja de lado toda esa cuestión. Pero ahí entramos a otros campos, porque después viene la cuestión del arte, la cuestión de Gramsci, la cuestión del arte, la cuestión, ¿no es cierto?, de cómo se articula la intelectualidad izquierda acá en Chile en los años 80 con la cuestión, ¿no es cierto?, de arte específico, ¿cómo se llama?, artes visuales, por ejemplo, ¿no? Todos los trabajos que se hacen con toda esa... La escena avanzada. La escena avanzada, etc., etc., ¿no es cierto? Ahí hay uno... Ahí también falta leer esa cuestión, ¿no? Hay una serie de cruces ahí que estamos hablando ya de un periodo en plena dictadura donde muchos intelectuales, ¿no es cierto?, están en exilio, escritores, pero aún aquí en Chile, por ejemplo, persiste también el trabajo teórico. Bueno, está el caso también aquí del profesor, ¿no es cierto?, Osandón, que también ahí tiene un aporte bien interesante en los años 80. Pero, claro, me parece que ahí hay que... Son distintas líneas que se empiezan... La escena es súper distinta. Muy distinta. Muy distinta. Pero, por ejemplo, la cuestión del arte, y esa cuestión del arte y la filosofía, cómo llega hasta el día de hoy, por ejemplo. Es cosa, por ejemplo, de instalarse en el pedagógico y ver todavía cómo la cuestión prende, ¿no es cierto?, en términos de la crítica como de una determinada izquierda desde una perspectiva del arte. Yo creo que esos tienen, por ejemplo, enraizamiento en lo que fue los años 80, ¿ya?, en cierta relación con Gramsci, etcétera, etcétera. Pero, claro, hay otro mundo. Hay una reflexión de Benjamin también. Bueno, posteriormente, claro, Benjamin. Pero ese otro capítulo... ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? No, yo creo que lo que viene al caso aquí a propósito de que dijiste al Luciano Sandón es que en ese momento ¿cómo estudiaban América Latina a partir de una concepción marxista? Ahí remito que hablan Carlos y Aldo. La recepción de la Escuela de Frankfurt en América Latina es bien tardía. A mí me ha tocado, creo que en Colombia, no sé si en Colombia, en Venezuela, en Colombia, sí, a fines de la década del 60, hay un autor de apellido Pascuali. ¿Pascuali? Pascuali. Pascuali. Que comienza a leer a los frankfurtianos. Yo no sé si algo parecido... Bueno, yo recuerdo en la Universidad Católica que leíamos a Marcuse. Sí. Leíamos a Marcuse. A Eric Fromm. A Eric Fromm. Con reservas. Ya. Con reservas. Porque... Pero principalmente a Marcuse. Que se yo, yo recuerdo los cursos de... Tú te acordarás de Vera. ¿Sí? Del profesor... En este momento se me va el nombre, digamos. Pero apellido Vera, que fue muy importante a comienzos de la década del 70. Y él trajo a la Universidad Católica lo que nosotros llamábamos las tres M. Marx, Mao, pero sobre todo Marcuse. Ya. Marcuse. Pero nada sabíamos de Adorno, de Jorge Eymet. No. Bueno, de Walter Benjamin, mucho después. Mucho después. Pero no por la vía de lo que habitualmente se cree. A quien yo le escuché por vez primera hablar de Walter Benjamin fue un literato. En la década del 80. Que sería bueno rescatar. Es Martín Cerda. Es Martín Cerda. Entonces, lo que tengo un poco oscuro, yo no sé si ustedes tienen, qué sé yo, algunos antecedentes al respecto. Si algo hay de la escuela de Frankfurt en ese escenario, qué sé yo, fines de la década del 60, comienzos de la década del 70. Yo no sé si por el lado... No sea. No sé si las publicaciones del SEREN, no sé si Armán Matelar, que tú se... que tú mencionabas. No lo sé. Estoy... Es una pregunta muy... Es realmente una pregunta, digamos. Yo te puedo decir una cosa. que en la Católica, donde estudiaba filosofía, y que era ayudante en pedagogía de la Beatriz Ábalos, me hacía... Eric Fromm, el arte de amar y el miedo a la libertad. O sea, hacer control a los alumnos. Pero en verdad, en general de la escuela de Frankfurt, yo creo que muy poco. Búzcovich tiene un texto que es del año, si no me equivoco, 68 o 69, que es un texto sobre Marcuse. De hecho, el texto se llama Lenino Marcuse. Sí. Te digo el tiro. Creo que es del 68, el 69. Ahí también aparece Lenino Marcuse. ¿No? El 68 tiene un texto que se llama La Sociedad Industrial, Mito y Realidad, que es donde va a polemizar con las tesis de Marcuse. Y después el otro... ¿Debe ser el año 69? 68. Ya. Y después el 69, este texto que publicó el IDIM, que se llama Lenino Marcuse. Vale. Sí. Eso es lo que yo he podido arrastrar. Una última cosa, una cosa que me ha parecido particularmente interesante, digamos, en tu posición, es que juntas cosas que, al menos yo, creía que estaban completamente separadas. Digamos, el PC y una cierta incursión o cierta resonancia del pensamiento altuceriano. No. Yo recuerdo nuevamente en la Universidad Católica que había una diferencia muy nítida entre aquellos que andaban con los textos del editorial Progreso bajo el brazo y los que tenían altucer debajo del brazo. Es decir, eran claramente dos posiciones políticas totalmente distintas. Sí. Qué sé yo. Uno defendía, digámoslo así, de un punto de vista epistemológico, el acceso directo a las obras de Marx. Y, por otro lado, claro, aquellos que más bien jóvenes, que leían altucer, más bien problematizaban ese modo de acceder, digamos, a las obras de Marx. Había que hacerse cargo de las mediaciones, se decía, de las lecturas. Marx es un campo minado, no se accede a él directamente. Y la otra cosa, termino ahora sí, que estoy hablando como estudiante, digamos, de ese período, que fue muy importante en los tiempos de la reforma universitaria, qué sé yo, el año 68, la toma de la catedral, qué sé yo, la llegada de Castillo Velasco a la rectoría de la Universidad Católica, la reforma universitaria. Fue, bueno, la reforma en el currículum, en filosofía, que, al toser, jugó un rol, no sé si esto lo destaca Osvaldo Fernández, no lo sé, jugó un rol muy importante, muy importante. De alguna u otra manera, vino a probar que era posible que era posible hacer compatible el estudio del marxismo con la formación universitaria regular. Yo diría que Althusser es la puerta enchada más formal, oficial, del marxismo en la formación universitaria de cualquier estudiante. Tomás Murián en ese mismo término. Entonces fue muy importante eso. Porque sacaba, qué sé yo, la preocupación por el pensamiento marxista de una serie de otras consideraciones, digamos. Le daba un estatuto, una cierta, digamos así, dignidad a los estudios sobre marxismo que no tenían aquellos que manejaban la editorial progreso. O que no habían logrado, digamos, por esa vía, alcanzar ese rango, digamos así, con todas las comillas que ustedes quieran. Muy importante. Respecto a eso último, tanto Cecilia Sánchez en ese libro, ¿no es cierto?, sobre la institución de la filosofía en Chile, como Valdos Fernández en un artículo que salió en la revista Araucaria, ¿no es cierto?, la que se editaba en el exilio. Los dos postulan que en términos de la universidad y específicamente en términos de los departamentos de filosofía, uno puede hacer una distinción así en términos globales entre lo que fue la entrada de Althusser ante la entrada de Althusser y posterior a él. los dos plantean que antes había un paradigma que era Heidegger, ¿ya?, y que ese paradigma establecía inclusive un modelo en los textos, ¿ya?, que era un paradigma, no es cierto?, o una metodología en términos hermenéuticos. La entrada de Althusser y también la de Marcuse reformula esa cuestión, ¿no es cierto?, y se plantea la cuestión ya política, la toma de posición respecto a la filosofía. ¿ya?, y ahí se empiezan a jugar entonces una serie de cuestiones que inclusive Iván Yaxic trabaja en lo que es la filosofía ¿cómo le llamas?, profesionalizante y lo que es la filosofía, no sé cómo lo llamas, pero política, y ahí está la figura de Juan Rivano, ¿ya?, y ahí se juega entonces se podría decir cierta polaridad en términos de los departamentos de filosofía, pero obviamente tal, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, eso es lo que plantean ellos en sus textos respectivos, ¿no?, y ahí hay capítulos geniales respecto a esa cuestión. Por ejemplo, solamente un dato para terminar con eso, la revista de filosofía de la facultad del año 69, que fue el libro negro, la revista negra, ¿no es cierto?, que fue el único número que dirigió Juan Rivano, que tiene etapa negra, está aquí en pleno proceso de discusión respecto a la reforma, respecto al estatuto, ¿no es cierto?, y entonces ellos, Rivano, asume la dirección junto con otros profesores, no me acuerdo en este momento su nombre, ¿no es cierto?, no recuerdo en este momento, hay varios, hay varios, ¿no es cierto?, Edison Otero, Armando Cacigoli, ¿no es cierto?, y otros profesores más, ¿no es cierto?, que ahora en esta revista, si uno lee los primeros artículos, son las proclamas que sacaba la asamblea de los estudiantes de filosofía acá, ¿ya?, y otro artículo es las frases de Heidegger donde él validaba el nacionalsocialismo, son tres páginas, bueno, ese libro fue único en todo ese contexto, ¿no?, y después del año 80, o sea, después del año 70, aparece, me parece que fue el último número antes del golpe que sacó la revista acá, que fue un número que dirigió Humberto Giannini, y que un número dedicado a Maquiavelo, ¿ya?, pero de algún modo ahí se equilibra un poco más la agua, pero de algún modo eso todo refleja, ¿no es cierto?, las polaridades, la misma práctica filosófica que se da acá en Chile, y la misma facultad, etc., que no era una cuestión neutra, bueno, eso es toda una discusión también, y sería reinteresante que alguien la pudiera sistematizar, porque tenemos solamente así luces, comentarios, capítulos, pero todo está suelto todavía, falta sistematizar toda esa cuestión. Del lado del ICAL, en el fondo, no de la universidad, del lado del ICAL, sin duda, como decía Cristina, la figura de la Marta Harneker es detonante para esta reacción que tienen estos intelectuales del PC, que no siendo altucerianos, porque ellos ya se declaraban gramscianos, abordan en el fondo la obra de Althusser para polemizar con ella y para deslindar posiciones, eso es lo que uno puede rastrear en los textos que en el fondo son de publicación del Centro de Estudios del Partido, finalmente. Y que, obviamente, debe haber habido muchas otras posiciones que hay que ver dónde están reflejadas en términos de los textos, ¿no? Y que puede ser que en la misma revista Aurora y Principio, que tiene muchísimos números, uno ahí pueda, en el fondo, lo que dices tú, que es lo que yo pienso, ¿no? sistematizar y reconstruir una discusión que hemos conocido con algunas voces, nomás, a partir de lo que se ha historiado, que es un tremendo trabajo, que ha hecho la Cecilia, que hizo en los 90, que hizo Evan Jacksic, y la otra gente que ha estado trabajando estas cosas, ¿no? La misma discusión, por ejemplo, sistematizar esa discusión, bueno, algo se ha hecho ya de, de, de Janini con Ribano, ¿no? Ahí hay... ¿Dónde está esa discusión de Janini con Ribano? En la, en la, en la, en la, en la revista filosófica. De nombres. Sí. claro. Por ejemplo, Palmiro Togliatti, ¿quién habla hoy día de ese autor, de su contribución, qué sé yo, a la, que son de Facil, por ejemplo. Los italianos, de la Volpe, por ejemplo. Por ejemplo, y que a lo mejor, en esas incursiones, pueden ir saliendo una recurrencia, una cita, unos autores que se van repitiendo, y que nos pueden dar una mejor idea del tipo de referencia que manejaba en aquel entonces. Yo, por ejemplo, he podido rastrear de la, de la, de la revista principio, la revista Aurora, que la he revisado, en, en el año 60, digamos, hasta, hasta, hasta el 73, es, por ejemplo, la recepción que hacen los militantes del PC, de todas las publicaciones científicas que se están haciendo en la Unión Soviética, ¿no? Y que están allí, en el fondo, están siendo tomadas para poder, entre otras cosas, problematizar el tema del humanismo, ¿no? Los médicos, los geógrafos, ¿no? Y una cantidad de nombres que, que son unos perfectos desconocidos, hoy día, para nosotros, ¿no? La editorial Lautaro, ¿no es cierto?, de Argentina, que fueron los que trabajaron a Garotí, los que trabajaron la obra de Gramsci, eso también circuló acá en el Partido Comunista Chileno, inclusive, define los 50, entonces la cuestión es compleja, inclusive, hay distintos niveles, porque si uno ve, por ejemplo, no sé, biografías de militante, se reconoce que en el Partido Comunista Chileno, ¿no es cierto?, eh, las escuelas de cuadros se utilizaba el libro de Martha Harniker, o sea, los conceptos elementales del materialismo histórico, que es muy criticado, ¿no es cierto?, y se le dice que un manual y ante el Tusseriano, siendo que el Tusseriano, bueno, toda una cuestión que también hay que, hay que reabrirla, pero en su momento, y ahí también hay que ver, en el periodo Unidad Popular, era el libro que en la formación política de los militantes más se leía, más allá, más que Stalin, ¿no es cierto?, con el supúsculo que tiene, de Gramsci, los militantes comunes y silvestres leían el manual de Martha Harniker, por lo tanto, la cuestión se dispara también a distintos niveles, ¿ya?, no solamente uno, sino que, no, si por eso, es una reconstrucción compleja, y de años que habría que... yendo a otros periodos de la historia nacional, ¿no?, revisando, por ejemplo, las bibliotecas que fuimos a recabar en la hora, a comienzos del 20, Engels es mucho más citado que Marx. Claro. Es decir, el sugerismo utópico, el sugerismo científico, se va a leer mucho más. Bueno, el Capital había sido traducido por justo a comienzos del siglo XX, pero Engels va a ser más leído que Marx. Entonces, hay unas inflexiones... Aníbal Ponce, por ejemplo. Aníbal Ponce, por supuesto. Unas inflexiones, unas apropiaciones, unas lecturas, que van marcando una sensibilidad que habría que, quizás, examinar más detenidamente. Algo... En Chile, bueno, adenar sus razones, pero, por ejemplo, bueno, volviendo al caso argentino, que es el más cercano, ¿no es cierto?, allá hay un trabajo de recuperación de la memoria de la militancia histórica, extraordinario. Hay distintos centros, uno puede leer del movimiento anarquista, sindicatos, y hay personas, ¿no es cierto?, que se trabajan en estudiar esa cuestión. Por lo tanto, hay una recuperación mucho mayor. O sea, acá en Chile, prácticamente, no tenemos esa... Eso. No tenemos. Nuestra memoria política ligada a la teoría o a la filosófica es prácticamente inexistente. una cuestión de urgencia, ¿no? Mucho que hacer. Mucho que hacer. ¿Damos por finalizado el diálogo filosófico? Un aplauso por favor. Aplausos. 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 Aplausos.